Mira que hermoso paisaje, paisaje como esto uno mataría así ver todos los días, por lo menos para mí, por eso tengo este canal que es dedicado a la naturaleza y república dominicana, ahí está de esa zona que se acuesta el sol y así, está súper bello. Para acá no, para acá ya está nublado ya, bueno ahí tiene unos buenos paisajes, esas montañas ya, este es Villa Isabela, estoy en un primer nivel trabajando, miren que hermoso y un montón de terreno, hermoso hermoso y deja que este edificio tenga dos niveles, va a tener una vista espectacular. La cámara no puede captar la belleza realmente, por lo menos ahora, quizá dentro de 8 o 10 años tengamos cámaras que puedan captar, bestialmente.